Esto se va a iniciar, pero todavía están todos de frente, así no va a poder salir, no va a poder avanzar la motocicleta de Eddie Villa de León. Ahí está entonces, ahí está entonces Eddie Villa de León, ya a punto de partir en este momento. Banderazo de salida entonces, se ha iniciado la edición número 59 de la caravana del zorro, 59 años, desde aquel domingo, el primer sábado de febrero de 1961, cuando se realizó por primera ocasión esta peregrinación a cargo de don Rubén Villa de León y que ahora se ha convertido en patrimonio cultural intangible de la nación y la peregrinación en motocicleta más grande del planeta. Así que empieza la partida entonces, serán más o menos 6 kilómetros de motociclistas de acá hasta el Puente Belice, del Puente Belice hacia la carretera Jacobo Árbenz Guzmán, se les unen otros 2 kilómetros de motociclistas que están ya ubicados ahí en la salida de la capital guatemalteca para hacer un total de 8 kilómetros de motocicletas saliendo de la capital del país con rumbo hacia la ruta al Atlántico. Héctor, prácticamente con esto nosotros estamos despidiendo acá en Plaza de la Constitución esta transmisión. Se quedarán nuestros compañeros allá en el estudio para llevarles a ustedes cómo va transitando esta caravana hasta su salida por el Puente Belice y abandonar así la capital guatemalteca. Adelante, Héctor. Así es, Jorge. Bueno, acá en la séptima avenida está finalizando la parrilla los motociclistas que acompañan a Eddie Villa de León y en este momento se incorporan los amigos de los distintos clubes que han sido invitados para estar con esta caravana del zorro y esta parrilla. Y ahora en este momento se abre ya el corral para los miles de motociclistas. Hay que tener precaución porque muchos salieron con alta velocidad. Hay disfraces, hay motocicletas, cualquier cantidad de personas. Los distintivos cascos están saliendo ya sobre la séptima avenida frente a la Catedral Metropolitana y acá comienzan los miles y miles de peregrinos en motocicleta hasta Esquipulas. En ese momento los amigos de producción nos muestran en pantalla esa cantidad de motocicletas, de disfraces, de chumpas, de cascos, sobre todo eso, los cascos, para que sepan que esto es una peregrinación, algo especial que va hasta Esquipulas, a esa tierra santa, la capital centroamericana de la fe, y que todo va con un solo punto, llegar a hacer el peregrinaje y poder visitar al Cristo Negro de Esquipulas. Algo muy arraigado acá en Guatemala, como lo es el 15 de enero, visitar al Cristo Negro. Y ahí están precisamente estas miles de personas que van a acompañar a los guatemaltecos, que van a acompañar a estos motociclistas, que sin duda alguna van a tener este especial recorrido. Jorge, ha sido tremendo lo que ha pasado ya con esa cantidad de motociclistas que se están incorporando prácticamente a la caravana y ya están enfilándose sobre la séptima avenida. Todos los de la sexta calle ya se han unido a la caravana del zorro, todos los de la sexta calle hacia la segunda avenida, que era donde estaba esta fila de motociclistas. Digamos que el grupo principal, los de la sexta avenida, que era solamente una cuadra, también ya pasaron, ya subieron los de la sexta calle, de séptima a octava avenida, y ahora venimos sobre la séptima avenida. Este grupo que es el más numeroso, este grupo que son cinco cuadras de motocicletas parqueadas, pero en todas las calles tienen también grupos de motociclistas que se han estacionado en los alrededores y que van integrándose poco a poco. Así que aquí está el grueso de la salida de Plaza de la Constitución. La gran mayoría acostumbran este recorrido porque era el original, porque es el que va pasando frente a Catedral Metropolitana, que es el que más les gusta, porque acá era donde Don Rubén Villa de León no salía de Palacio Nacional, sino salía de Catedral Metropolitana y pedía recibir la bendición acá y cuando llegaba allá. Entonces, acá era donde prácticamente se inició esta tradición hace 59 años frente a Catedral. Por eso es que el surco de motociclistas de la séptima avenida es el mayoritario, porque son los que buscan mantener esta tradición, Héctor. Sí, sin duda alguna. Hay que mencionar que se hacía la observación que en el camino hay que tener precaución sobre la carretera. Los amigos y familiares que están en sus casas tienen que decirle y avisarle a los amigos que van en motocicletas la precaución del camino. Es llegando a Guastatoya, donde se está construyendo un puente, y hay que tener precaución por la velocidad de los motocicletas, a pesar de que se dijo que no se iba a correr a más de 80 kilómetros por hora en este camino. Mucha paciencia para los amigos de la ciudad capital. Ahorita ya se va enfilando sobre la calle Martí. Ya en ese momento se va a llegar a la zona de Metro Norte y después a la zona 18. Ahí estará llegando la caravana y se enfilará al Atlántico. Mucha precaución, mucha tranquilidad. También paciencia porque esta caravana es de unos minutos y estarán pasando estas miles de motos, cantidad de motocicletas de cualquier marca y sobre todo porque la seguridad. Muchos cascos, hay muchos que van con la precaución del camino. Sí, ahora hemos visto pocas motocicletas con tres personas. Realmente acá ninguna. ¿Cero niños? Sí, no están llevando niños. La gran mayoría van con cascos. No todos, pero la gran mayoría. Y motocicletas de todos los cilindrajes, desde las llamadas Pazola hasta los cilindrajes más altos de las motocicletas que son las más pesadas y que regularmente pertenecen a los club de Raiders. Acaba de pasar la gente de Nicaragua, por eso no los encontrábamos por acá, porque estaban por allá. Se equivocaron de esquina. Lo importante es que ya van ahí los 25 amigos pinoleros que hicieron el viaje desde Managua hasta llegar ayer a la capital del país. Hoy van a la peregrinación, regresan mañana y el lunes retornarán con rumbo hacia Managua, Nicaragua. Gente de Estados Unidos, de México, hay canadienses, hay uruguayos, hay argentinos, hay ecuatorianos. Ahí ven ustedes la bandera mexicana de algunos de los motociclistas, de algunos de los Raiders, que se han dejado venir de Pachuca y de Puebla. Son dos lugares de donde casi siempre se dejan venir. Vienen los devotos de la Virgen Morena, de la Virgen de Guadalupe, que también se unen a esta peregrinación como parte de sus actividades religiosas. Acaba de pasar el grupo de la Nueva Santa Rosa y también, por supuesto, los hermanos salvadoreños que ellos tienen ya. Dicen ellos que 50 años de estar participando acá. Esos 50 años, los conocen entonces ellos el recorrido. Y aquí queda dejar algo claro. Es la peregrinación que se hace, lleva un objetivo, hacer algo de fe, hacer algo especial. Todos van con la misma consigna y se han marcado. La gente de México va muy alegre de participar en esta, que ha sido la caravana más grande ya prácticamente del área. De Panamá. Entonces, de Panamá. Hay también brasileños, hay gente de otros países que radica en Guatemala. Allá va una bandera boliviana. Boliviana, imagínate, qué tremendo eso. Ahí, hace unos instantes, yo veía esa bandera de Brasil, me llamó la atención porque, pues, ha de ser gente que vive acá en Guatemala, pero que tiene nacionalidad brasileña y participan acá. Y hay de todos lados, de los departamentos de Guatemala están presentes todos los departamentos. Sí. Y unos se van incorporando en el camino, no todos salen de acá, otros los esperan en el camino. Hay gente de Izabal y gente de Petén que está esperando en el cruce allá en Zacapa para incorporarse, porque ellos, pues, hacen otro recorrido tremendo desde allá para acá. La gente de Puerto Barrios, por ejemplo, acostumbra hacer un circuito en su natal Puerto Barrios y salen hacia la carretera, cruce de Zacapa, en donde se unen a la peregrinación. Ellos salen más o menos a las 3 de la mañana de Puerto Barrios para llegar al entronque en Río Hondo, que es en donde se vincula ya la caravana. Otros sudamericanos que se han unido a esta peregrinación lo hacen a través de los club de Raiders, que se conocen gracias al Internet. Y entonces ellos piden motocicletas prestadas acá en Guatemala. Así que... Prestadas y alquiladas. Y alquiladas, algunas. La mayoría se las presta, porque así son los club de Raiders. Cuando vaya algún guatemalteco a participar en alguna actividad por allá, pues, entonces, allá también van a tener esas facilidades que acá los guatemaltecos les dan. Por eso es que muchos de los clubs de motociclistas tienen... Cada uno tiene dos o tres motocicletas para facilitarse a hermanos de otras nacionalidades que llegan. Mucha participación femenina. Y eso es lindo también, que se han unido varias mujeres que van acompañando, y algunas van como piloto incluso, de motocicleta, a hacer esta peregrinación. Así de a poco fue como las damas se fueron incluyendo también en esta caravana. Y ahí al fondo se escuchan los motores de cada una de estas motocicletas, que prácticamente, pues, aprovechan también muchos para kilometrar, otros para pasear, pero sobre todo la peregrinación. Las damas que se han incorporado y que van manejando, pues, es agradable ver que también van dando un mensaje, porque llevan el casco, llevan la motocicleta adecuada, saben que es un camino largo. Más o menos en el kilómetro 175, en el mes de noviembre, yo pasé por la carretera, hay un lapso en donde no está en buenas condiciones, ahí van a bajar la velocidad, pero se hacía la recomendación, Jorge, porque el camino es largo, extenuante, en motocicleta hasta Esquipulas, y por supuesto, pues, cada uno de ellos van a ir haciendo paradas. Es bueno decirlo y mencionarlo. No es que se...